Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amo A no poder decirnos hola como estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quieras perderte Te diría vete Pero el que se va soy yo Y cuando me vayas me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Todas las memorias las llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Regálame tu risa Enseñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella La que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Haces que mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana Solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Enseña tus heridas Y así las curarás Que sepa el mundo entero Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No menciones No menciones tu nombre No menciones tu nombre Que en el firmamento Se mueren de celo Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana Solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Y tú y tú y tú No menciones tu nombre Que en el firmamento Se mueren de celo Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana Solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Tú y tú y tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Dime cuánto va a dolerme la verdad Tampoco sé muy bien si la quiero oír Sé que en eso hemos pasado la amistad Sé que en eso hemos pasado la amistad Un día te protejo a ti y tú otro a mí Siempre logra que vuelva otra vez la fiesta Y que el mundo frene su velocidad Con una copa de más como respuesta A cada mal día moré A cada pena pa' que ya no llore Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que no respondemos Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que no respondemos Destinado como el mar y la arena Algo me falta si tú no estás aquí Eres como la sangre que hay a mis venas Indispensable por vivir Si supieras que esa respuesta De todo lo que quieres oír Yo ya te dejé en la puerta abierta Contigo me atrevo a sentir No me canso el tiempo Cuando estoy contigo Faltan tantos momentos Sobran los motivos Pa' que ya no llore Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que no respondemos Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que no respondemos Siempre logra que vuelva otra vez la fiesta Y que el mundo frene su velocidad Con una copa de más como respuesta A cada mal de amores A cada pena Porque ya no lloré Tu me curas esta soledad 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 Tu me curas esta soledad 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 Cuando estoy hablando Je ... Vol 안 ... Tu me curas esta soledad 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 So ... Que nadie llame que llame que laissez No puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebiendo las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que no respondemos Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebiendo las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que no respondemos No me canso el tiempo Cuando estoy contigo No me canso el tiempo Vuelves En cada sueño que tengo Caigo de nuevo en tu red Sé que tarda un tiempo Curarme de ti De una vez Tuve tantos momentos felices Que olvido lo triste que fue Darte de mi alma Lo que tú echaste a perder Yo no quería amarte Tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno En Saturno Viven los hijos Que nunca tuvimos En Plutón En Plutón Aún se oyen gritos de amor Y en la luna Y en la luna Gritan a solas Tu voz y mi voz Pidiendo perdón Pidiendo perdón Cosa que nunca Pudimos hacer Peor Peor Tienes Tienes La misma culpa que tengo Y en la luna Aunque te cueste admitir Que sientes como siento La almohada no suele mentir Y yo no quería amarte Tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno Viven los hijos Que nunca tuvimos En Plutón Aún se oyen gritos de amor En la luna Gritan a solas Tu voz y mi voz Pidiendo perdón Cosa que nunca Pudimos hacer Peor Peor Gritan a solas Gritan a solas Tu voz y mi voz Pidiendo perdón Cosa que nunca Pudimos hacer Peor Cosa que nunca Pudimos hacer Peor No 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 Se Puede No Pudimos hacer Simplemente en Si Pudimos hacer Yo Me Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amo A no poder decirnos hola como estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quiera perderte Te diría vete Pero el que se va soy yo Y cuando me vayas me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Todas las memorias las llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Regálame tu risa Enseñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella La que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Haces que mi cielo Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana Solo tú Navego entre las olas de tu voz Tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Enseña tus heridas Y así la curarás Y así la curarás Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre No menciones tu nombre Tú y tú y tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Y tú y tú Y tú y tú No menciones tu nombre No menciones tu nombre Que en el firmamento Se mueren de celo Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color Pintas de color en mi mañana Solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú y tú Y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú Y tú Y tú Y tú Gracias por ver el video Dime cuánto va a dolerme la verdad Tampoco sé muy bien si la quiero oír Sé que en eso hemos basado la amistad Un día te protejo a ti y tú otro a mí Siempre logra que vuelva otra vez la fiesta Y que el mundo frene su velocidad Con una copa de más como respuesta A cada mal de amor y a cada pena Pa' que ya no llore Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que nos respondemos Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que nos respondemos Destinado como el mar y la arena Algo me falta si tú no estás aquí Eres como la sangre que hay a mis venas Y indispensable para vivir Si supieras que esa respuesta Es todo lo que quieres oír Yo ya te dejé en la puerta abierta Contigo me atrevo a sentir No me alcanza el tiempo Cuando estoy contigo Faltan tantos momentos Sobran los motivos Pa' que ya no llore Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que nos respondemos Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que nos respondemos Siempre logra que vuelva otra vez la fiesta Y que el mundo frene su velocidad Con una copa de más como respuesta A cada mal de amores, a cada pena Porque ya no lloré Tú me curas esta soledad Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebiendo las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que no respondemos Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebiendo las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que no respondemos No me canso el tiempo Cuando estoy contigo No me canso el tiempo No me canso el tiempo No me canso el tiempo Vuelves en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue Darte de mi alma lo que tú echaste a perder Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón aún se oyen gritos de amor Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz Pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor Tienes la misma culpa que tengo Aunque te cueste admitir Que sientes como siento La almohada no suele mentir Y yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón aún se oyen gritos de amor En la luna gritan a solas tu voz y mi voz Pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor Gritan a solas tu voz y mi voz Pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor 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 Cosa que nunca pudimos hacer peor